Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. México contra Arabia, les recomiendo que se vayan suscribiendo a este canal, ya es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, así que si ustedes no se quieren perder de la mejor información de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana se juega el todo por el todo en los últimos 90 minutos en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Así es amigos, la selección de México llega bastante lastimada después de la derrota 2 a 0 ante la selección de Argentina, que complicó todo el panorama para una calificación más fácil. Amigos, este partido va a dar inicio a la 1 de la tarde para que lo vayan anotando y no se lo pierdan. Amigos, la selección de México con solo un punto necesita ganar y esperar el resultado del otro partido. A la selección de México les será más que suficiente para calificarse, si gana o empate a Argentina tendrá que ver la diferencia de goles para calificar, aunque un posible 4 a 0 ante Arabia le aseguraría depender de sí mismo. Y bueno amigos, sin duda nos espera un partidazo, personalmente pienso que la selección de México vencerá a Arabia y avanzaremos hasta los octavos de final. Y bueno amigos, el partidazo entre la selección de México y Arabia lo podrá seguir totalmente gratis y totalmente en vivo por la señal de Azteca 7, va por el canal de Azteca 7. También lo podrá seguir por el canal de las estrellas, que en este caso será el canal 5, y dará inicio a la 1 de la tarde. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.